Bueno compañeros de Motorrutas, en este segundo día salimos de Puerto Gaitán llegando al final de la carretera, desde ahí empezaría lo que es la destapada no nos esperábamos de que el día fuera tan complicado pero pues así es la ruta y así es el destino que nos esperaba escogimos 9 de diciembre para poder viajar a Puerto Carreño ya que estábamos en temporada seca, pero desafortunadamente desde el 24 de diciembre hubieron lluvias recurrentes las cuales pondrían difícil el terreno y lo que nos esperaba iba a estar más complicado aún en la ruta encontramos diversos tipos de terreno unos más suaves otros más blandos otros más con piedras pero este iniciando era más complicado porque es ese barro que es pegajoso que traba las ruedas en este tramo nos encontraríamos con unos moteros que venían también uno desde Barranquilla el otro venía desde Villavicencio pero tuvieron dificultades con las motos ya que el barro se les despegaba en la rueda y no los dejaba avanzar no sé para hacer acusar la rueda Salta, suave, 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 la rueda y suave tan pero no me lo son muy emocionante y nos kao ahora el barro se le hubiera sumo en el barro no se le haría a la rueda por los más grandes darse a suave, lo suave, suave, suave a la rueda, suave, 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 suave Bájela y tú vas a la prendida. Bájela y tú vas a la prendida. Bájela y tú vas a la prendida. ¿Cuál sigue? Bájela y tú vas a la prendida. ¿Ya está la bloqueo? Bájela y tú vas a la prendida. Bájela y tú vas a la prendida. Venga, hágase allá al lado de allá, hijo. Aquí a este lado, cuando la cojamos de la parrilla a la cima. Creo que se cae. Ya, ya la tengo. Sí se me siente. ¿Dónde va usted? Es que fue a Puerto Carreño. Después de las barras. ¿De las barras? De las barras. Hágale, hágale que ya la tengo. ¿Aquí ya? La de allá. En este punto nos dimos cuenta qué tan difícil estaba la ruta. Ya que nos tocó tirarnos hacia la sabana. Son rutas alternas que hay que tomar para seguir avanzando. A ver, gente, ¿cómo se cayó? ¿Se fue a cambiar para allá? Pues, dámame. Ya, ya quizás, hay que tomar para allá. Ya, ya quizás. No, 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 ya quizás. Tengo aquí una vez queba. Somos citadinos y no estamos acostumbrados ni tenemos la experiencia de transitar por este tipo de rutas Llenas de barro, de agua, con la zozobra de que se va a caer Con el miedo a romper alguna parte de la moto o hacernos daño Poco a poco se nos fueron dando las cosas y fuimos llegando hasta el primer punto, Puente Arimena Desde ahí nos cambiaría la vida ya que pasaría una serie de sucesos las cuales nos dificultarían el seguir adelante Pero eso se los contaremos más adelante Después de más de cuatro horas de ruta peleando con el barro por fin hemos llegado a Puente Arimena Un pueblo chico pero que se puede disfrutar ya que en el cuenta con restaurantes y hoteles Se puede conseguir el desayuno, almuerzo, comida, hoteles desde 35 mil pesos con parqueadero También se puede conseguir gasolina, bueno ahí se puede conseguir muchas cosas en Puente Arimena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!